Esta falla que dejó sin energía prácticamente a toda la comarca. Bueno, para conocer un poco más de lo que está pasando, de lo que pasó y de lo que va a pasar con el corte, está en línea Mauro Palma, de Servicios Públicos del Noroeste de Chubut. Hola Mauro, buen día, creo que ya estás en Esquel, ¿no? Sí, Yamila, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. A toda la audiencia también, buenos días. Buen día, Mauro. Bueno, viajaron a Esquel justamente para este corte programado, reparar lo que tienen que reparar. Entre otras cosas, para colaborar con los trabajos que va a realizar la empresa Transacue sobre la línea de 132, como bien recién vos lo mencionaba, lo mostró el corte de ayer, fue la actuación de las protecciones sobre la línea de 132 debido al fuerte viento que predominaba acá, más que nada en el sector de la zona de Lepá y cercano al aeropuerto de Esquel. Esto provocó, digamos, movimientos sobre los conductores acercándose a las columnas, era tan fuerte viento que prácticamente, literalmente, no se podía mantenerse, no nos podíamos mantener de pie al cortado de la ruta. Realmente, nunca he visto. En algún momento hemos tenido este tipo de eventos climatológicos, pero no como sucedió ayer, realmente era terrible. Y bueno, esto hizo una descarga narco, provocó sobre la columna de hormigón, obviamente provocando que actúen las protecciones como tienen que hacerlo. Bueno, ayer entonces, con este viento, era imposible prácticamente arreglar algo. Realmente tuvimos que, se tuvo que esperar quemarme el viento para volver a tensionar la línea de 132. Eso por un lado, y por otro día, bueno, estábamos con eso, pero en realidad, también la cercanía de cada localidad, que estamos presentando una denuncia de la Secretaría de Trabajo, porque a partir de las cero horas del día de hoy, no decidamos quite colaboración absoluta o retención del servicio absoluto. O sea, a partir de las 12 de la noche de hoy. A partir de las cero horas de la madrugada de hoy, necesitaríamos retención del servicio. De todas maneras, los trabajadores agrupados en nuestros seccionarios de servicios públicos del Derecho, van a trabajar para devolver la energía a la localidad de Puyén y Maitén y Cholina, que quedaron fuera del servicio, ya es de la tarde, por otro evento. Pero bueno, lamentablemente, anoche no pudimos devolverle a la tarde la energía por falta de vehículos, o falta de medidas de seguridad. A ver, Mauro... Y garantizan la seguridad de los trabajadores. Mauro, a ver si entendemos. El corte que todavía sigue en Puyén, según nos cuentan acá oyentes, Maitén y Cholila, ¿no tuvo que ver con la falla de ayer a la mañana? No, no, absolutamente distinto. No, no, por supuesto. Una cosa es el corte de la línea de 132, que abastece todo el sistema noroeste, que hubo un esquema con el Coywe, y otra cosa es la línea de 33, que abastece Cholila, Puyén y Maitén, que fue lo que salió bien, no tienen que ver una cosa con la otra. Totalmente diferente. Así que, en este caso, también van a trabajar ahora a la mañana para tratar de devolver el servicio. Claro, una cosa es el corte general, que fue por una falla, dentro de todo, razonable por una cuestión climática, y otra cosa es el corte de Cholila, Maitén y Maitén, y en Puyén, que fue una cuestión de desidia y de alta recurso de desidia del Estado provincial. ¿Me explico? Sí. Más de lo mismo de lo que hemos charlado en otras situaciones. Por esto mismo, por las situaciones de ayer, que andaban todos los empleados, la mayoría con vehículos particulares, o que tenemos en servicio un solo vehículo para atender las cinco localidades, en reclamo, una Toyota que encima no tiene freno, que anda tocando fierro con fierro. No sé si han visto los videos de ayer que nosotros hicimos con un compañero, donde yo pude rescatar unos discos de freno usados que tenía, y anda como los pica-piedra, pelando la pata a los compañeros de la fase para poder usar la camioneta. Y esa es la realidad, perdónenme la presión tan ordinaria que estoy usando, pero no tuvimos que parar la maquinaria. ¿Sabes? Porque no tiene mamilucos, no tiene capa de agua, no tiene motines, no hay nada, Samila, no hay nada. Y ya basta. Entonces, bueno, ayer elaboramos una denuncia y paramos la máquina. No hay recurso, no se puede seguir. No tenemos con qué seguir. Estamos mendigando a través y dependiendo de la colaboración de los pobres intendentes, que están más pobres que nosotros, con todo respeto y como una expresión que usamos en la cordillera, más seco que jabón de nipi, no tenemos nada. Entonces, le estamos bendigando a los intendentes que nos den cuatro litros de gasoil y cuando puedan, o un cantecito y la doble, no se puede seguir así. Ponemos en riesgo la vida de los trabajadores para mantener un servicio que es la responsabilidad directamente del gobierno, del Ejecutivo provincial. Y mientras que, perdón, Yamila, con esto termino. Y mientras que nosotros tratamos todo con alambre y vamos zafando, total nadie se acuerda, total la luz está. Entonces, basta, se terminó, no hay más, se terminó, no hay más nada para poder colaborar. Y bueno, justamente te quería interrumpir por esto, porque no es la primera vez que escuchamos todos estos problemas que tienen los trabajadores de servicios públicos. Esta denuncia la van a hacer hoy a la mañana en Esquel, dijiste en trabajo, por ahí no se escucha muy bien, por eso te vuelvo. Perdón, la Secretaría de Trabajo es Caesquiel. Bien. Y concretamente ¿es un pedido o es una denuncia contra funcionarios? No, no es una... Ponemos en conocimiento de la Secretaría de Trabajo cumpliendo las normativas legales que corresponden ante esta situación. Ponemos en conocimiento la reentrada denuncia, la falta de elementos de seguridad y higiene, que aparte, además, ni siquiera tenemos cubierta a lo mínimo indispensable para afrontar esta pandemia porque no hemos recibido ni barrijo, porque todo se está comprando o haciendo los compañeros ni barrijo, ni la bandera, ni nada, porque no está haciendo nadie. Nadie está haciendo la usina, la gopola, la oficina, no están abriendo, a menos de que tampoco hay sistema de facturación. ¿Me explico? Entonces, y antes, los trabajadores ponían un pesito porque cobraron los sueldos, ahora hace dos meses que no cobraron los sueldos, dos meses y cinco percibida veré. Así que ya ni siquiera tenemos que poner el bolsillo nuestro. ¿La presentación la hacen los empleados, Mauro? El Sindicato Regional tiene la fuerza, lo cual yo, digamos, soy el representante de la sección de la gopola. Lo que significa concretamente es que van a solucionar este problema hoy para restablecer el servicio como se pueda, si es que se puede, y después ya no trabajar más. A duras penas, exactamente, exactamente. Ni siquiera podemos garantizar las guardias mínimas e indispensables. Yamila, no tenemos vehículos, no tenemos en qué. No sé, no está ocurriendo los compañeros pedir una tropilla a caballo, una yunta a huellas, algo para arrancar como a principios del siglo XX y empezar a arrastrar los postes, no sé, con una yunta a huellas. No sé cómo quieren que trabajemos. Aparentemente, como lo han dicho, no es un servicio indispensable para la provincia de Chubo, la energía eléctrica. Así que no sé cómo tienen que hacer los hospitales, ya que no somos un servicio indispensable. Bueno, verán cómo lo solucionen porque nosotros ya se nos acabaron las ideas, los recursos. No sabemos cómo dar la respuesta a los vecinos. A nivel sindicato, Mauro, y ya en diálogo con el gobierno provincial, o por lo menos hay algún, esa sería la pregunta, ¿hay algún diálogo con el gobierno provincial? Diálogo siempre hay, Yamila, lo que no hay es soluciones. Diálogo, digamos, margarita para los chanchos, sí que tiran, pero ahora son margaritas para los chanchos. Todo se desgarra la embestidura, se arranca los botones de la camisa, se pegan con una rama de mosqueta en la espalda, todo se lamenta la situación, pero de hecho acá nunca aparece ni combustible, ni vehículo, ni la herramienta, ni la capa de agua, ni los vehículos de comunicaciones, no aparece nada. Esto lo venimos escuchando hace un montón de años, todo el mundo, se lamenta, busque situación y ustedes vieran alguna vez que llegue la plata, nos quitaron el sistema de facturación, no facturamos un año y medio, 140 millones de pesos en la calle, y ahora yo me pregunto respecto a eso, ¿cómo van a hacer para cobrar a la gente ahora? ¿Con qué cara? Si la responsabilidad no es la sociedad, la inutilidad del gobierno o del ejecutivo haber sacado un sistema de facturación que no fue decisión de la y aclaro esto porque la gente a veces se confunde. Esto no fue decisión de la usina del Agos Pueblo, esto fue una decisión directamente del ejecutivo provincial en Rausso, quitar el sistema de facturación. Aclaremos, dijo Lemo, porque ahora ¿cómo le van a hacer a cobrar a la gente gente que casualidad tiene para ganarse un peso y llevar un plato de comida a las cosas? ¿Qué le van a hacer a cobrar un año y medio de energía? Están todos locos, yo no sé cómo van a hacer perdónenme esa presión, pero como siempre llamo foco de esta cosa porque me indigna, me indigna esta situación. Bueno, Mauro, gracias por habernos atendido, por habernos aclarado un poquito qué es lo que está ocurriendo. No, gracias a ustedes como siempre por la preocupación, yo mira, me resta decir eso nomás.